El Procurso es el Fútbol de la Vida El Procurso es la que se llama El Procurso es el Fútbol de la Vida ¿Quién es el Fútbol de la Vida? El Procurso es el Fútbol de la Vida Yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico 100 por 35 de Tartos Y nací en el 70 de 500 años Y nací en los regalos patrios Yo soy de aquí 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No hagas grabado esa mierda. Vale, ya, pausa. Dame el tu número uno. El 6 de acá, tío. 4, 6. ¡No lo mates, cabrón! ¡Viva! Ya, cabrón. ¡Viva! ¡Viva! Que te gallo. ¡Papí, yo soy de aquí! En Puerto Rico no nací, representó en la tierra donde yo crecí. Acostumbrado al tambor y al sonido del goble. Yo soy del sí, en la cama soy de así. Ana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¡Dándejense! ¡Oh! 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 ¡Qué! ¡Qué piensa sobre esto! ¡Oh! Mi gente fuerte y firme como el morro Soy el hilo del esclavo y con quitadores pa' de manos Soy el hijo del humildad, la libertad y el tirano Andrés Lava Zarela Dale, pídate de eso Chocó, chocó La camisa Y la camisa Adelante Adelante Genre de la liberta Darida de aquí, Arcángel La calle de Puerto Rico, 500 años después Saludos al barrio, del pueblo que canta Gracias Puerto Rico, porque gracias a ti somos quienes somos Y gracias a ti tenemos una bandera que representamos Yo soy de aquí La unión está en la fuerza Los super insuperables La combinación no falla Único y verdadero responsable